Te ibas a dejar sola, tú no puedes dejarme sola. Yo por eso me quedé, porque tenía la culpa de que te pasara algo. Por eso me quedé contigo. ¿Sabes qué culpa tengo? Muy bien. Paremos aquí. Vamos a regresar el tiempo. En este programa vamos por el túnel del tiempo. Vamos a retroceder el tiempo a cuando estabas cruzando la frontera por Sonora, creo que fue, ¿verdad? Sí. Estabas cruzando la frontera con Ricardo, tu marido, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que acá hay una persona que estaba cruzando ese día contigo la frontera? No. ¿No? ¿Y qué sabe? ¿Quién es él? No, él es mi hijo. No. No es mi hijo. No, no es tu hijo. Es mi hijo. No lo es, y tú lo sabes. Su madre estuvo cinco años detenida por migraciones y tenemos todos los papeles. Deportada en los Estados Unidos porque era la tercera vez que intentaba cruzar la frontera. Todos los papeles están acá. Acá todo es con la verdad. ¿Ya te acordaste? ¿No te acuerdas todavía? No, señor. ¡Que pase Teresa, adelante! Muy bien. Muy bien, el tiempo, señor director, le rogaría que me lo dé porque así no estamos un poco boldo. Muy bien, Teresa. Tú la conoces a ella. Cuando, siéntate, por favor, estaban por cruzar la frontera a los Estados Unidos. En esos momentos iban en un grupo con estos desgraciados que son los polleros y vino la migra. Había una señora con un bebé. Sí, señorita Laura. Perdón, las preguntas las hago yo y tú las contestas. Había una señora con un bebé, sí o no. Sí, señorita Laura. Esa señora con ese bebé, al ver a la migra, ¿qué fue lo que pasó? Esa señora, señorita Laura, cuando estábamos intentando pasar la frontera, fue a hacer sus necesidades. Entonces le entregó el niño a Elena. Yo lo vi, señorita Laura, porque yo iba con Elena y con Ricardo. Y en eso que la señora fue a hacer sus necesidades, llegó la migra y todos corrimos cada tiempo a nuestro lado. Yo intenté pasar, pero yo le dije a Elena, entrega a ese niño a Elena. Te lo dije bien clarito, Elena. Tú me juraste que ibas a buscar los familiares del niño. ¿Por qué no lo hiciste? A ver, dime, ¿por qué no lo hiciste? Tú no te das cuenta, ¿eh? Mira. ¿Tú no te das cuenta? Eres una madre. Calma, calma. Yo soy madre de dos hijos. Y yo cuando me la pasé en Estados Unidos, déjame hablar. Cuando yo pasé todo ese tiempo en Estados Unidos, casi 18 años, sufrí por mis hijos. Tú no sabes a mí lo que yo pasé día con día. Yo veía su rostro de mis hijos. Me la pasé llorando, pero yo lo hice por necesidad. ¿Tienes una idea de lo que esa señora está sufriendo? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo aceptas que es verdad? ¡Que pase Ricardo! ¡Adelante, papá! ¡Que pase Ricardo! ¡Estuvo preso seis años! ¡Seis años detenido por culpa de esta desgracia! ¡Por favor, para allá! Muy bien, Ricardo estuvo seis años detenido. Ahí están los papeles en pantalla por culpa de esta desgracia.